Demoramos un ratito, pero ya volvimos al aire en esta tarde de viernes y estoy en comunicación con la señora Lorena Marchicio, quien es directora del Jardín de Infantes Girasoles. Lorena, ¿cómo estás? Sergio Berón, te saluda. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Bueno, Lore, queríamos... Buenas tardes a todos. Gracias. Te molestábamos porque son una de las actividades que han visto interrumpidas sus actividades, que sabemos que esto está generando un perjuicio económico muy grande y queríamos saber cuál es la realidad y qué reuniones han ido teniendo en estos días que pasaron, ¿no? Sí, sí, sí. Somos un sector que estamos siendo bastante castigados. Nosotras, desde el principio, estuvimos cumpliendo con todo lo que esta pandemia implica, ¿no? Desde que se suspendieron las clases, atacamos todas las órdenes, seguimos recibiendo todo lo que debemos hacer. Y bueno, nosotros somos cuatro jardines, tres jardines, el Jardín Angelitos, el Jardín Sueños de Papel y el Jardín Peques. Los cuatro somos jardines que no recibimos ningún aporte del Estado, tampoco tenemos ningún subsidio. El jardín se sostiene gracias a la cuota que pagan los padres, los tutores, todos los meses. Nosotros, en particular, nuestro jardín, al principio tenía una matrícula, por decirte, un porcentaje de un 100%, y ahora te digo un número y te digo que estamos quedando el 10%. Cada vez son menos los que están pudiendo pagar, ¿no? Entendemos a todas las familias, por supuesto, cada una tiene su situación problemática. Pero bueno, nuestro pedido, más que nada, es que alguien nos escuche, porque ahora es donde realmente necesitamos que nos apoyen. Hemos sido recibidas por el señor Intendente y todo su equipo. Sí. Mantuvimos con ellos dos reuniones. Y bueno, presentamos toda nuestra situación a ver en qué nos pueden dar una mano. Bueno, y bueno, nos van a hacer gestión, tanto a nivel provincial como nacional, así que estamos a la espera de sus respuestas. ¿Estas gestiones tienen que ver con la obtención de subsidios o de créditos, Lorena? Sí. Más que nada, nosotros necesitamos un subsidio o aporte, que son dos cosas diferentes. Sí. Pero el tema de créditos, para nosotros es muy difícil. No nos podemos comprometer en algo que no sabemos cómo lo vamos a poder afrontar más adelante. Entonces, eso es algo que no está a nuestro alcance hoy en día. Y bueno, esa es nuestra tratativa de ver la posibilidad de que nos den un subsidio o en el caso de que nos den un aporte, generalmente el aporte se destina a los sueldos de las docentes. Nosotras, entre los cuatro jardines, somos 57 familias que, como yo decía ayer, cada jardín tiene entre 13 y 14 docentes a cargo y son 14 sueldos que al día de la fecha todavía no hemos podido abonar a nuestras docentes. Entonces, está complicada la situación. ¿Cuál fue el último mes que pudieron cobrar las docentes? Y el mes pasado se pudo pagar porque dentro de todo los papás estaban aportando. Pero bueno, el mes pasado ya nos habían dicho que este mes te pago, pero yo el mes que viene no sé si voy a poder. Y bueno, pasó eso. Y cada vez somos menos. Nosotras también fuimos recibidas por Eduardo Vizchi. Sí. Cuando estuvo acá y nos recibieron con los concejales de ECO, ¿no? Sí. Nos escucharon, nos escucharon, le planteamos nuestra situación. Y bueno, él también se puso a disposición y nos dijo que va a tratar de hacer todas las cuestiones que estén a su alcance. Lorena, esto lo que genera es, bueno, obviamente la interrupción de clases presenciales, pero ¿cómo han seguido trabajando con los chicos, con los niños, con los alumnos, sabiendo que ha cambiado, ¿no?, el método de enseñanza desde que arrancó el coronavirus? Sí, sí, sí. Nosotras seguimos igual a como que si estuviéramos en el jardín. Sí. Por supuesto que todas las actividades que teníamos planificadas, que generalmente se las hacen a principio de año, las tuvimos que modificar todas, porque ahora ya no es cuestión de yo trabajar con los niños en el jardín, sino que ahora yo tengo que replantear las actividades para que los papás me sepan entender y ellos puedan trabajar con los nenes. Y en nuestro nivel, en nivel inicial, creo que es uno de los más perjudicados en toda esta situación, porque es difícil trabajar con ellos a través de una pantalla, a través del celular. Si bien hacemos de todo, nos disfrazamos, bailamos, saltamos, contamos cuentos, las docentes cada vez tienen que buscar más estrategias, más dinámicas para ellos, y es muy difícil, porque nosotros con ellos necesitamos el contacto, que nos abracen, que nos saluden, y por ahí hasta un simple video que armamos, hay nenes que no los pueden ver, porque las mamás nos dicen, se ponen a llorar. Es todo muy difícil nuestro nivel. Pero seguimos trabajando, porque ya lo dijo el ministro de Educación, las clases deben continuar, el ciclo lectivo 2020 no está perdido, y seguimos nosotras generando estrategias para que todos nuestros niños sigan en el sistema educativo como debe ser. Nosotros tenemos desde el maternal, desde los 45 días hasta los 5 años, y a todos se les brinda educación como corresponde. No es solo que ellos van al jardín a jugar, se aprende bastante en el jardín. ¿Cómo te imaginas el retorno a clases una vez que pase todo esto y que se pueda ir paulatinamente regresando a las aulas? ¿Te parece que va a haber cambios en la manera de enseñar, en la manera de aprender, en la manera de trabajar también, una vez que vuelvan de a poco los chicos a las aulas? Vos sabés que eso nos planteábamos, porque esta es una situación atípica, no nos pasó nunca. Entonces, yo no sabría decirte, porque espero que podamos volver y todo continúe con la normalidad y como siempre lo hacíamos. Por supuesto que van a haber cambios, vamos a tener que tomar otras medidas en cuanto podamos volver, pero espero que sean las menos, espero que sean las menos y podamos seguir como siempre. Lorena, muchas gracias por haber estado en contacto con nosotros y bueno, estamos a disposición de ustedes para comunicar lo que necesiten. Bueno, yo aprovecho la oportunidad para saludar a todas las chicas, Andrea Ibero del Jardín Angelitos, a Mariela de La Guardería, a Vero también del Jardín Peques y bueno, y del Jardín Girazales a Laura y yo que somos las que estamos al frente del jardín y a todas nuestras docentes que se están dando, están dando todo de sí para poder llevar adelante el sistema educativo que los chicos deben continuar. Entonces, a ella y a las familias, a los pocos que nos están quedando, darles la tranquilidad que por ellos vamos a seguir, las clases continúan, ellos van a pasar de salita de 4 a 5 y los de 5 van a terminar. Claro. Le damos esa tranquilidad. Nosotros vamos a seguir, aparte de que continuemos en esta lucha que la queremos conseguir algo para poder solventar y como dice nuestro eslogan de un video que anda por ahí dando vueltas, queremos estar cuando todo esto pase. Lorena, muchísimas gracias. Así que te agradezco mucho, Sergio. Te agradezco mucho tu llamada. Muchas gracias y un saludo. Hasta luego. Bueno, así pasaba Lorena Marchicio, directora del Jardín Girasoles. Se quebró un poquito, casi se quebró al final, ¿no? Bueno, la verdad es que es una situación muy difícil, muy, muy complicada. Es una catástrofe económica la que están sufriendo algunas actividades, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo y por eso queríamos charlar con ellas porque sabemos que la educación es esencial para el desarrollo de un país y más desde el nivel inicial. Así que queríamos el testimonio y, bueno, pudimos charlar con Lorena Marchicio. Bueno...